E-o-e-o E-o-e-o-e-o-e E-o-e-o-e-o-e-o-e Uh-ah! 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 City, everybody's running City, everybody's working City, everything is money City, all the thoughts are happy Oh, it's a party 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!